Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos a suscribirse todos, activar la campanita aquí en este canal, si los premiamos mucho ganadores ya, con nuestros sorteos, no solamente subirle, subirle videos, también es que ustedes puedan ganar, suscríbanse, activan la campanita, entran los sorteos en vivo, contestan una pregunta y listo, ganaron, recuerden que nos ayudan con un like, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales y acá, todo lo de la América, fútbol internacional y fútbol mundial en un solo lugar, bueno muchachos, ay ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, parece que otra renovación más, En América se complica, se complica, ustedes saben, 18 jugadores por renovar, entre ellos está Sierra, Graterol, Novoa, Marlon Torres, Adrián Ramos, Deiner Quiñones, ¿cierto? David Lemos, David Mosquera, Daniel Hernández, Juan David Pérez, ¿sí o no? Entre muchos de los que hay ahí, y a hoy, 27 de julio, ninguno ha sido renovado, Novoa, también. Bien, entonces, al parecer, hay otra renovación que empieza a complicarse, y que el hermetismo ronda rampante en todo este tema que ya preocupa, y más por lo que yo les había contado, que desde el 30 de junio pasado, todos estos jugadores que aún no renuevan con América, pueden hablar con otros equipos e irse libres. Y esta es la situación de Marlon Torres, ya, termina contrato en diciembre, y como su compañero que vemos ahí, Graterol, dejó las cosas en el aire. ¿Por qué? Lo de Graterol, todos lo sabemos, propuesta grande de América, América ha buscado la forma, por aquí, por allá, y no ha sido posible, porque Graterol, básicamente, está, pues, muy, muy enfocado en el fútbol extranjero, ¿cierto? En salir a otro equipo, en una liga más competitiva, teniendo en cuenta la elección de Wilker Fariñez, que le permite adueñarse del puesto de titular de la selección con Pekerman. ¿Ya? Y, lo que yo les digo, es un camionado de jugadores a los que se les termina contrato con América. Inclusive, pues, el propio Mauricio Romero y Tulio Gómez han dicho que va a haber una renovación de la nómina. Pero, uno puede decir, sí, renovación. Por ejemplo, a mí que me digan, no, es que no se va a renojar a Elvin Mosquera. Mejor dicho, hago fiesta. ¿Listo? Porque uno tiene que conseguir un jugador mejor que Elvin Mosquera, con todo el respeto. Pero que me digan, no renueva Novoa, no renueva Graterol, no renueva Sierra, no renueva Marlon Torres, no renueva Adrián Chon, que Tulio Gómez está convencido en que sí. ¿Ya? No renueva el mismo Deiner. No renueva Javier Vilemos, no renueva Juan David Pérez, no renueva Daniel Hernández. Son jugadores que uno dice, es otro el cantar. Y Marlon, obviamente. ¿Ya? Además, que si se van libres, terminan siendo inversiones perdidas para el América, porque el América compró en algún momento sus derechos. O, les hizo un contrato largo para poderlos tener. ¿Cierto? Los dos casos que a mí más me duelen, aparte del de Adrián y el de Sierra, pues es el de Graterol y de Marlon Torres. ¿Ya? Digamos que con Graterol el panorama es muy claro en el sentido de que, como yo les decía, se quiere ir a Europa. Está esperando una oferta antes de renovar con América. Me parece bien lo que dijo Mauricio Romero, que América no lo puede esperar todo el tiempo y que van a poner un plazo. Eso yo se los había contado. ¿Cierto? Pero en el caso de Marlon Torres, pues sí hay mucha incertidumbre porque el hombre no ha dicho mayor cosa. Y es que el propio Marlon habló con el país de Cali. Damos el crédito. Y decía, sobre su renovación, yo prefiero pensar en el día a día. En este momento tengo un contrato vigente con América que siempre deseo cumplir con todo el amor del mundo. Y lo que venga se hablará en su momento. Ay, 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 ay. O sea, un poquito complicado el tema. Porque él no está diciendo ni me quiero ir, ni me quiero quedar, ni... No. Mar de dudas ahí, muchachos. Mar de dudas. Y le hablaron también ahí en el país. Ustedes saben que desde que llegó Juan Cruz Real, eso se ha hablado muchísimo. Porque Marlon es de Barranquilla, es su ciudad, su familia, ya, está allá. Y le preguntaron sobre eso, que Juan Cruz Real ha tenido un supuesto interés en llevarlo. Y es claro, Marlon, no quisiera hablar de ese tema por ahora. No me lo permiten. Tengo una buena relación con Juan, pero prefiero no hablar de eso. Estoy en América y mi interés es defender mi equipo. Entonces, muchachos, no me queda... ¿Eh? Ese caso de Marlon preocupa. Marlon es un jugador joven. 26 años. De los más regulares en América junto a Graterol y el mismo Sierra. Debe tener un muy buen mercado. Bicampeón. ¿Cierto? Y en este caso no vamos ni para atrás ni para adelante. Y a mí me parece que este tema, entre más pasa el tiempo con esos jugadores que sabemos son de calidad, tienen buen mercado y todo en el América y no se les renueve, más fea se pondrá la foto. Lo leo. ¿Qué creen ustedes que pasará con Marlon? ¿Por qué no se va para atrás ni para adelante en ese tema de renovaciones? ¿Les preocupa o les da igual? ¿Creen que va a haber renovación total del equipo? Bueno, muchachos, sus comentarios respetuosos como siempre los estaré leyendo. Recuerden también que si les ha gustado el video nos regalan un like, sin un dislike. Compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba lamechita11 y arroba Jairo Lartes. No se les olvide, todo lo que quieran, de la América, indumentaria, camisetas, gorras, calzado, maletines, álbumes, muñecos en la tienda Pasión Americana. Llaman ya al 311-823-3376 y Sandrita, comentarista de este canal, les contestará calidad, servicio y buenos precios. No siendo más, muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.